Música Listo Vic, ves, entonces si ocupamos que sea como una estructura muy sólida, porque las chicas van a estar ahí La parte de las gradas, exactamente, entonces vamos aquí a metal Muy buenas tardes, ¿en qué les puedo ayudar? Ay, muchas gracias, mi nombre es Marta, mi compañero es Víctor Mucho gusto, Paola Ay, Paola, muchas gracias, Paola, ve, es que queríamos comentarte Vamos a hacer la escenografía de Mujercitas que se va a presentar en la Compañera Nacional de Teatro Entonces queremos construir el hogar de las Mujercitas ¿Qué tipo de perling nos recomiendas como para qué? Porque más gente subiera a hacer eso Bueno, en ese caso lo que sería una segunda planta, yo lo que te podría recomendar es en tubo de 1.5 en 2x3, eso hablando del cajón Ajá Si necesita un poco de limpieza puede estar expuesto a la intemperie que él no va a herumbrar Ok, realmente tenemos que preocuparnos por la seguridad de las personas que van a trabajar Es completamente real y completamente seguros van a estar las chicas o las personas que están dentro del esquema Perfecto, no, no, perfecto Y queríamos preguntarte también, Paola, parte de lo que queríamos buscar era como esos colochitos, esas decoraciones, no sé si también tener Eso sería hierro forjado, que son las figuritas, ellas también las tenemos de este otro lado y si quieres las vamos a ver Claro, buenísimo, gracias Ay, me gusta demasiado, está demasiado, ay, miren este, que me lleva Está también la terminal de baranda de lo que me está diciendo Ay, súper, sí, wow, genial Entonces aquí tenemos varios estilos como este Está genial Entonces estas piezas vienen listas para ensamblar a las estructuras Esas nada más es de soldarlas, eso sí hay que darles el acabado, dependiendo del color que le quieran dar Al final la decisión la toma el cliente y va a despender de lo que sea que ande buscando Pues yo esto lo puedo soldar a los tubos que estábamos viendo ahora Por favor Y qué tipo de soldadura me recomiendas, digamos, para esos grandes y para estas cosas como más de decoración Para esto sí sería una soldadura 332, que es la convencional Y esta, esta, que es la de un octavo, que ya esta sí la podemos utilizar para las patitas, para la segunda planta o para las escaleras Para trabajo más pesado Eso es más pesado, correcto De hecho, si le pones atención, esta es mucho más gruesa que es Eso lo que hace es la punta de la soldadura, da un acabado más grueso, lo que hace es un mejor agarre Más fuerza de agarre, perfecto Correcto Ahora, no sin dejar de lado lo que es la seguridad también a la hora de trabajar De este ladito está lo que son las máscaras Ay, claro Estas son electrónicas La persona que soldaba antes era todo un tema con lo que es la soldadura, esta no En el momento que se empieza a soldar, ella se cierra, por decirlo de alguna forma, para proteger la vista de la persona que la está utilizando No, de verá, Pau, te lo agradezco mucho porque sí necesitábamos como entender y visualizar bien esa estructura Porque la idea es también tener la parte segura, pero también la parte como bonita, ahora de todos esos pequeños detalles Nos queda muchísimo más resuelto Sí, bueno, y que he dicho que en ese aspecto pudimos ayudarle La ventaja ahí es que, bueno, lo que sea que vayan a necesitar, acá con todo gusto le podemos asesorar y lo van a encontrar Ahora, si necesitan cualquier otra cosita, lo que yo les pueda ayudar es para servirles con mucho gusto Muchas gracias, Pau, muchas gracias Que les vaya muy bien Gracias Listo, Vic, entonces Ahora lo que nos queda es la parte de las maderas Maderas, tintes, barnes Todo eso, perfecto